Pensamos siempre en nuestra copa Báilame como si fuera la última ¡Qué lindo jueves, señores! ¡Qué lindo jueves! Socias y socios, bienvenidos al día de hoy al Club de la Mañana Y arrancamos de esta manera Primera candidata recibimos Nada más y nada menos que a Adriana Sánchez ¡Dale la vuelta! ¡Hola! ¡Qué lindo jueves, señores! ¡Cristos del Consuelo! ¡Nasadina de Noche! ¡Ahora! ¡Ahora! Y nos acompaña esta mañana en esta hermosa pasarela La Hermosura Convertida en Mujer Desde San Borondón Doña Sánchez ¡Alguien! Y nos acompaña, señores Hoy, con mis mamacitas A este jueves Le damos la bienvenida a jueves ¡Maccionistas! ¡Bienvenidos a la mejor terapia! ¡Maccionistas! ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Buenos días, Jorgito! El día de hoy, es verdad, tenemos a dos Cursos que nos acompañan a un reto increíble Que es el del fallo ¡Maccionistas! Veamos cómo les va el día de hoy Hay tres jurados también ¿Hay jurados y todo? ¡Sí, sí, sí! ¡Boma! ¡Yo te vine! ¡Ay, muchas gracias! Un concurso de esos a los que nunca te invitamos ¡No sabes! Me he preparado para eso ¡Hala! Yo vi la boa ¿Cómo se hace? Porque esto tiene que terminar la pasarela Por era la boa ¡No era el lácteo! ¡No era el lácteo! ¡Sí, sí, sí! ¡Calla la boa! ¡No! ¡Calla la boa! La boa no habla de las áreas Es el accesorio ¡Ah, ya, ya! La serpiente La que estamos hablando Pero bueno Ahora sí, el día de hoy También se busca, se busca Y el que busca ¡Encuentra! Veamos a quién buscamos El día de hoy El señor alto, guapo, formido Tiene con cara de circunspeco Está pensando en lo que va a ser el día de hoy Tiene un día de tarea de trabajo Pero si usted lo ve Por favor, coméntenle Que tiene hasta las 11 de la mañana Para llegar al club de la mañana Estaremos subiendo las fotos de él En nuestro Instagram Que es rts-elclub-ese Y así usted lo encuentra Lo ve en la fotito Y dice Amigo Le pego una llamada Tila, es plata Es plata Es que es la jornada de un día Que vamos a dar Es mi lado con tanto y sonado Por favor Se está desbaratando Para agachar Se ha ido volando la pulsera Mientras esperamos Que aparezca el que más buscado Para que tenga dinero Acá Vámonos con la mejor parándula Parándula en la lupa roja En la lupa roja En la lupa roja Ay, ay, ay Muy buenos días Y le digo Que aparecen la nueva Inca del Ecuador Tony Garcés Fue invitado a un evento Ha hecho roncha Así es Ha hecho roncha Ha hecho roncha Está intoxicada No, no Ha hecho roncha Quiere decir Doña Sari De que O sea Está dando bastante De qué hablar Ah Sí, a eso me refiero Y tiene su cuerpo Más o menos Ah, yo la veo así Tiene mi cuerpo Entonces está muy bien Mamacita Déjame decirte Vas a llegar bien arriba Y es que pasa Que el día de ayer Ella es juntada A un evento De una artista Muy conocida De nuestro país Pero parece Que se desvió Totalmente El tema Porque en lugar De las cámaras Estar con la artista Que tenían que entrevistar Todos querían Con Connie Garcés No Querían entrevistarla Pero ya saben Porque eso lo vamos a hablar Más adelante Tenemos todos los detalles ¿De qué artista era el evento? Todos querían Dime que yo no digo A ver, dime Dime que yo no digo Dígame Ay, no te puedo creer Ya, ya, ya Ok Ya bueno Oye, mande la nota Mande la nota Bueno, no La de eso lo vamos a hablar Más adelante Y ahora vamos a hablar Pasaron a una parte Más fresca Y pude tener El agrado De acompañar ayer A Michela Pinkay En varias de sus funciones Ella es una empresaria A carta cabal Tiene cuatro hijos Cuatro negocios Ah No puedo conocer A su familia Que es divina Pero todos los detalles Vamos a ver En la siguiente nota Yumi Deja que Michelita Pimu Una empresaria A carta cabal Tengo cuatro Tengo cuatro babies Como Maluma Pero los mías Solo son trabajo Este es el último baby Este tiene un mes recién Todavía no hablo De la inauguración oficial Pero bueno Bienvenidos Este es para la mitad Que lo quería por el otro lado La oficina de Michela Pinkay Todavía no has venido Ni una vez No, si he venido ¿Qué pasa? Es que aquí la comparto Con la nutricionista Vamos al baño El bañito Mira Todo lo trae mi casa Mi casa está pero pelada No tiene nada No tiene ni papel Creo Todo está aquí Acá te has traído Entra Mira que está bien bonito El baño Me encanta Que es como que te sientes bien Aquí en este baño Mira Todo bien ordenadito La toellita Con el respectivo lacito Mira acá también Uy ahí está Esas cosas no podemos Todo lo que parezca Canasta Todo lo he traído acá La verdad es que Así es cuando empiezas No tienes mucho dinero Como para invertir Desde estas cositas Hacerlas con costureras Para que te salga más barato Buscar las formas Las paredes Las pintamos entre Los primos de Dave Dave Yo ¿Cómo la trata Michela? Es una mala jefa Esa que viene ¡Ey quiero todo listo! No es una excelente jefa Le diría que Somos un gran equipo Ahora sí La nota no termina Nos vamos a Yo Este es un negocio familiar Allá atrás tenemos La familia de Michela Aladura Y Michelita dice que Sí sabe cocinar Y Michela Sí Aquí tenemos a los expertos Aquí yo no me meto A la cocina para nada Siempre las hermanas Somos así Tan dulces Las hermanas somos así La verdad es que mi año Es la verdadera jefa Bueno Yo me encargo Del personal realmente De controlar el personal Y darle Yo siento como que Es la parte dura Del negocio Siento poder trabajar En familia Compartir a diario Estas experiencias A veces nos queremos matar Porque nunca estamos de acuerdo Ella es blanco Yo negro Ella sí Yo no Entonces ahí Mi mamá aquí Se pone como si estuviéramos En la casa Ya no peleen Lo que pasa es que ella Hace todo espontáneo O sea Sí, sí, ya hagamos eso Entonces no A mí me gusta pensarlo Llevo el presupuesto Veo todo Entonces ella no Es aparte Siempre una es más peliona Que la otra ¿A quién tiene que Alarle la oreja? Bueno la verdad es que La verdad es que Mi hermana es muy Muy emprendedora Todo lo que se propone Hasta el día de hoy La ha cumplido Y lo único que hacemos Nosotros es apoyarla Y darle control ¿Dime qué va a preparar ahora? Amigo ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy sirviendo Un pequeño cheesecake De maracuyá Acá estamos armando Lo que es el pot De Oreo Y básicamente Los dulces Son súper sencillos Cada pot Sale con todo el amor Y el cariño Para todo el público Bueno muchísimas gracias Por su visita Espero que se hayan divertido Por este recorrido Por la otra faceta De mi vida Gracias por el apoyo A estos emprendimientos Y los queremos mucho Aquí nos despedimos Todo el equipo juntos ¡Chao! ¡Bravo! Oiga por si acaso La mamá de Michela Es una bella Es una señora espectacular Es un amor de personas Por ahí entendemos Cómo es Michela Por eso es que Michela También es siempre Bien dada al público Bien dada a su gente Tirada a lo positivo A lo positivo Y no sé Tres a cuatro negocios ¡Qué bien! Ese yo le va a espectacular Y son buenísimos Bueno yo este Tuve el agrado De poder compartir Te digo el agrado Porque son personas Que te dan Esa paz Y esa energía positiva De la vida Y sobre todo La hermanita de Michela Que es una guerrera Sobreviviente del cáncer Está padeciendo Por esta terrible enfermedad Y lo toma con tanto optimismo Justamente en la nota Michela le hacía una broma De que ella no tenía cabello Y ella se reía De tal manera Dice ¿Sabes qué? La vida es así Si no tenemos Esa fortaleza Para seguir adelante Con las cosas Que se nos presentan En la vida Nos pueden pasar Cosas distintas O peores Y si sabes Que me quedé Con ese gran concepto De vida de ella Y creo que Muchas veces Nosotros nos quejamos Por cualquier situación Y no valoramos Lo que realmente Tenemos adelante Y sobre todo También pues Michelita y su hermano Y su mamá Están ahí presentes Para apoyarla Y ha sido como Un negocio familiar Es un negocio familiar O sea De alguna manera La hermana Siempre está al frente De algo La mamá Está al frente También de otro negocio Y esos son los negocios Que prosperan Cuando en realidad La familia Es la que toma parte Y es juez y parte Dentro de los negocios A mí siempre me ha encantado Esa linda sonrisa Y esa carita Que tiene de ángel Por eso yo siempre He sido michelanática Y yo Hasta cuando me voy a dormir Me pongo todavía La trencita Y ahora vamos a pasar A un tema Que realmente Nos tomó como sorpresa El día de ayer Y se trata De que nuestro Luchito Fahín Terminó su relación Sentimental Con su novia Luli Ella hizo Público esto En redes sociales Ayer en la noche Diciendo lo siguiente Usted lo tiene Aquí de hecho De hecho tengo una publicación Que la voy a leer rapidito Dice Hoy Lo que puso Luli Hoy es un día difícil Esta es una foto De cuando mi vida Hizo un giro De 360 grados No solo aprendí Y crecí a nivel personal Como por ejemplo Vivir en otro país Solo sin mi familia Sola sin mi familia Sino que conocí Una persona Que hizo Que mis días Sean más lindos Y me hizo muy feliz Hoy Por cuestiones de la vida Por diferentes motivos Elegimos cerrar Esta etapa Y seguir creciendo Y no sabemos Por cuánto tiempo Por lo menos Yo estoy agradecida A la vida De haberlo conocido Y de todo lo que Me hizo crecer No les pido Que nos entiendan Ni nada Solo les pido Que no quieran saber Más de lo que Les vamos a contar Y acepten Que la vida es así Si estoy haciendo esto Es porque se merecen Una explicación Ya que elegimos Abrirnos Y compartirlo Con ustedes Es la publicación Que están viendo En este momento Es en pantalla Subida por Luli Ahora Se especulaban Muchas cosas De hecho Por ahí Hasta que Supuestamente De que presuntamente Pues Estaban Estaban embarazados Estaban esperando Un bebé Cosa que no fue No se supo A ciencia cierta En realidad No salió A la luz pública Si fue verdad O simplemente Fue Fue Una 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 mentira Pero lo que Si sabemos Es que Parece que han terminado Ahorita Si ayer Tuve La La Me tocó Me tocó Pues como Periodista Comunicarme Como me comuniqué Con los dos Ambos Están en una postura Hermética Hermética Porque recién terminaron La relación Y están tomándose Como la idea recién De asimilar Lo que van a pasar Yo no sé Cuáles serán Las causas Pero presumo Según yo Que puede ser El tema económico Porque cada uno Una cuestión laboral O una cuestión laboral Y de familia Yo creo Desde mi punto de vista Porque también he conversado Mucho con Luchito Con la Luli No he conversado Para qué vamos a decir Pero Lucho Me supone decir Que se vino de la Argentina Porque él ya no tolera Más el frío Señores Él está acostumbrado Al trópico Le gusta Como es la gente Del Ecuador Siente que tiene Más posibilidad De trabajo acá Entonces Él Siente que acá En Ecuador Se puede desarrollar De mejor manera Y vivir una mejor vida En cambio Luli Es una niña Que le encanta La vida familiar Extraña mucho a su familia Y esas dos cosas Pesan a la larga No es para menos Porque la familia Hace falta Aparte Ella creo que también Es bastante celosita Sí Yo creo que es bastante celosita Luli Es más Cuando le invitaban Aquí a Luchito Usted la agarraba Yo creo que por ahí A veces tendrían problemas Por culpa suya Oiga Es que el hombre Es como el oso Mientras más feo Más hermoso Así es Seguimos con más información En el siguiente bloque Pero ahora nos quedamos Nos vamos con nuestra querida Adriana Sánchez Están listas Porque una de ellas Se va a llevar El título de fashionista Del día de hoy Los jurados ya están listos También Y están con algunas expectativas Para ver qué va a pasar El día de hoy Y todo eso lo veremos Más adelante Así que no se lo pierda Con eso nos vamos a una pausa Y ya regresamos con más Del Club de la Mañana Así es ¡Y hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si usted no lo conoce, si usted de pronto es vecino, vecina, si va a comprar a su tienda, si de pronto por ahí lo ha visto en algún lugar, dígale, hey señor, el club de la mañana lo está buscando porque lo quiere premiar. Así que hoy el club de la mañana se busca al señor que está en pantalla para poderlo premiar. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con esta belleza de compañera que tengo, por Dios, Magachita. ¡Muy bien, mi jorito! Ahora sí llegó el momento, el jueves fashionista y nuestro jurado ya está sentadito y esperando para que se vea este reto. Así que vamos a ver a nuestro jurado del día de hoy y han venido implacables. El primer jurado del día de hoy es Edison Guerrero, asesor de reglas de belleza. ¿Quién mejor que él para decir si está 100 sobre 100? Bienvenido, Edison. Muchísimas gracias, Magachita. Muy buenos días, Ecuador. Qué felicidad estar aquí, pues, en la bien temprano para poder calificar a estas dos guapísimas señoritas que van a estar compitiendo por quién va a ser la más fashionista de la mañana de hoy. Difícil, es decir, nuestro segundo jurado del día de hoy es Mariuzzi Payne, que es asesora de imagen, maquilladora profesional. Bienvenida, Mariuzzi. Hola, muchas gracias, Maga. Vamos a ver qué tal este reto. Ya en teoría se sabe en la elección. Así que vamos a ver qué pasa, qué pasa si la aprendieron o no. Así es. Y ahí, el tercer jurado, señores, es William Jaramillo. Bueno, ha venido nuestro inspector de colegio. A ver quién pasa de grado y quién no, diseñador, también profesional. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y la verdad, las chicas estaban nerviosas en camerino. Cuando me vieron se pusieron más nerviosas. Tranquilas, que si tienen una buena maestra, esperemos hayan aprendido bastante. Pues no, y si no... A veces los nervios también se pueden jugar así un poquito mal. Pero bueno, estas dos socias que nos acompañan el día de hoy han recibido un día completo de asesoría en cuanto a maquillaje y a imagen. Y ellas también tuvieron que aprender bastante para poder resolverlo solitas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento para que ustedes vean de qué se trató ese día. Hola, queridas socias. Estoy el día de hoy con dos grandes amigas, Lucía y Marjorie. Y me van a enseñar cómo van a ir maquilladas a una reunión con sus amigas. A continuación, vean. Marjorie, cuéntame qué es lo que más te gusta resaltar en tu rostro. Los labios. ¿Qué es lo que se te hace más difícil de maquillar? Las cejas. Muchas veces me pongo el tono muy recargado y eso queda como que... Mucho. Hoy vamos a aprender cómo manejar tus cejas versus a tu cabello negro. Esto te va a encantar porque yo voy a trabajar en la mitad de tu rostro y vas a tener como una guía para tú empezar a maquillar el otro lado. Esta es una paleta de correctores suave y lo vamos a aplicar con una brochita. Tus cejas. Antes de maquillarlas, siempre peinalas hacia arriba con un lápiz con la punta angular que va a ayudar a definir el comienzo de tus cejas. El color es oscuro, pero no llega a ser negro. Y ahora te voy a dejar el otro lado de tu carita para que lo trabajes tal cual y veamos cuál es el resultado. ¡Terminamos! ¿Qué tal te fue? Estoy muy emocionada por el resultado porque casi te quedó igual. Obviamente no te iba a quedar igual porque uno lo hice yo, otro lo hiciste tú. Me encanta que hayas agarrado la idea, sobre todo en tu ceja, que ya sabíamos que era un problema. Lucía le tocó su turno. ¿Está emocionada? Sí. ¿Qué es lo que le gusta en el maquillaje? Bueno, a mí me gusta más natural. Noto que tiene extensiones de pestañas. Sí. Que me parece increíble. Ya vamos a sacarle el beneficio a las extensiones y a trabajar en su piel que es madura como la mía. Vamos a trabajar con unos tonos que son súper naturales. Lo difumino súper bien para que se vea súper natural. Y en el lagrimal vamos a poner un poquito más de brillo para que se siga viendo luminoso. Hemos terminado. ¿Qué tal el resultado final? Me encantó. Sí. En este momento vamos a tener manos a la obra y le deseo suerte. Vamos a ver qué tal lo hace. Si la supera o no, va mal. Ok. ¿Le gustó, chicas? Sí, nos encantó. Ay, que vino a mí también. Sobre todo porque cada una le sacó provecho al maquillaje. Tú a las cejas y usted al maquillaje que no le gusta tan cargada. ¿Verdad? Así que espero que les haya gustado estos tips y los practiquen día a día. Soy Maruxi Payne. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me encantó porque cada una sacó provecho a este día así súper intenso, unas clases intensivas y personalizadas con Maruxi. Pero Edison, Maruxi y William quieren realmente conocer a estas dos socias. Quieren verlas bien en acción el día de hoy. Así que la primera en acompañarnos es Marjorie. Marjorie, bienvenida y buenos días. Marjorie nos acompaña el día de hoy que ella quería resaltar sus cejitas como vimos en el tutorial y aprendió muy bien la lección. Marjorie, buenos días Marjorie. ¿Qué es lo que más te preocupa que no logres hacer el día de hoy? ¿El maquillaje, el pelo, el outfit? El outfit un poco. Pero, ¿quién crees que podría ser también tu jurado el que sea como que el que se vea cada uno de los detalles? ¿Será William Edison o Maruxi? El señor William. William. ¿Tú crees que William así va a tenerte el ojo encima? Sí, yo creo. Ay, 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 señores. Pero no importa. Bueno, muchísima suerte porque ahora también vamos a conocer William Macara. En serio. Pero vamos a conocer a nuestra segunda socia el día de hoy. Y esa es Lucía, que nos acompaña también para el reto. Paso Lisa, bienvenida. Llega con este chandelán también el día de hoy. Viene con su príncipe, también nos acompaña. Y Lucía también aprovechó muy bien esas clases con Maruxi. Porque cuando hay mujeres que no les gusta maquillarse o sobremaquillarse, quieres aprender ese maquillaje natural que no es tan sencillo y tan fácil. Lucía. Se siente cómoda con la pasarela. Lo veo, la siento. Buenos días. Venga, hace un poquito más acá, mi querida. Lucía, ¿cómo se siente? ¿Nerviosa o está así tranquila? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Qué es lo que más le preocupa que se vaya a alcanzar en el tiempo que tiene? ¿Tiene que hacer el maquillaje, el peinado o el outfit? El outfit. El outfit también. Les preocupa bastante el outfit, en serio. Pero, bueno, ¿usted cree quién le va a echar el ojo encima del día de hoy? ¿Edison, William o Mariusi? Creo que Edison. Edison. ¿Usted cree que Edison, de verdad? Uy, señor. Pero, bueno, les vamos a explicar. Bienvenida, mi querida Lucía. Y Mariusi también. Ahora sí. Mariusi nos va a explicar el reto de fashionista que tiene el día de hoy. Pero, ojo, que ustedes dos están participando para llevarse el título de fashionista. Ya tuvieron sus clases. Y Mariusi nos va a explicar qué es lo que tienen que hacer el día de hoy. Sí, chicas, el reto está sumamente fácil. Además que, como ya aprendieron ellas las formas de su cuerpo, sus curvas y todo, este reto es súper chévere. Se van a una primera comunión y tienen que buscar un outfit adecuado. Acuérdense que para una primera comunión de repente no se pueden destapar mucho, es un look mucho más sobrio. Por lo general las primeras comuniones son en el día, por ejemplo. Y pues, de acuerdo a todo lo que han aprendido. Hay guapísimas regias, ya saben, sin enseñar mucho, de pieza a cabeza. Pero, súper pulqueras, por favor, no me vayan a hacer quedar mal porque les enseñé súper bien. Así que toda la suerte. Repetimos. Hoy día el reto es una primera comunión. Puede ser, pero en la mañana o mediodía, que es normalmente los horarios, ustedes tienen que preocuparse de su cabello, de su maquillaje y del outfit. Voy a contar hasta tres y ustedes tienen que irse porque el tiempo corre. Y ustedes tienen un tiempo límite para estar listas y perfectas. Tienen 40 minutos para que estén con todo arreglado. Así que, ¿están listas? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿Segurísisísima? Sí. ¿Segura? Es que las veo tan nerviosas, pobrecita, pero a la cuenta de uno, dos, tres. Se fue. A ver si corre, corre, que se les va el tiempo. Se les va el tiempo. Adriana está esperando desde el otro lado. A partir de donde se corren los 40 minutos para que Mario y Lucía consigan el outfit indicado para primera comunión. ¿Quién se incluye? Maquillaje. Ahora, apresa todo. Miren, tienen ropa, tienen zapatos. En la parte de adentro también van a tener accesorios y van a tener quien les haga el peinado que ustedes crean adecuado para una primera comunión. Así que, bueno, tienen de todos los colores. Tienen hasta las 10 y 40 para que ustedes puedan elegir el look perfecto para una primera comunión. Así que las vemos a las chicas que están concentradas. Dos cuerpos completamente diferentes, pero que yo sé que van a elegir lo mejor para verse súper, súper bien. Más o menos, ¿qué quisieras? Un pantalón, un vestido. Un vestido, por ejemplo. Un vestidito, algo así, medio sueltito. Sí. Por allá la vemos a nuestra socia también que ha elegido ese vestido rosado. ¿Le gustó ese vestidito para la primera comunión? Sí, parece que sí. Entre ese cuerpecito latino caliente caribeño ahí. Creo que sí. Vamos a ver entonces. Bueno, parece que ya están como que poniéndose de acuerdo. Acá la amiga la veo que está un poquito más complicada, chicas. Así que recuerden que tienen solo hasta las 10 y 40 para elegir todo el look completito, con maquillaje, con peinado, con accesorios. Así que, por favor, a ponerse las pilas. Ahí la vemos. ¿Le gustó esa falda? Sí, esa. ¿Sí le queda? No creo. No, sí le queda. Tiene una cinturita. La socia tiene un cuerpazo. Bueno, sí lo esté buscando. Si usted ya está lista. Perfecto. Ve a los zapatos. Elija los zapatos que le van perfectos con ese look. ¿Cuánto calzas? 24. Ay, no. Pues no tenemos para niños. No traímos. No traímos talla kit. Pero bueno, podemos hacer un esfuerzo para que entren un 36. A ver, chicas, a moverse, a moverse. Esto es de tiempo. Aquí no está comprando ropa. Aquí tiene que elegir rapidito porque si no va a perder. Está perdiendo tiempo y la está retrasando su compañera. ¿O será una estrategia? ¿Es una estrategia para que ella no elija bien el vestuario? No, no, no. Hay que ver. Ok. Ese le queda. Perfecto. ¿Nos vamos? Ya está. Mira, te caen perfectos los vinos también. Así que ahí está ya. ¿Se va a probar? Me voy a probar. Ok. Usted sigue todavía la amiga que está estancada en esto. Vámonos adentro. Vamos a ver acá adentro en el camerino qué va a elegir. Tienes accesorios, tienes maquillaje, el peinado que mejor te quede. Así que yo me quedo aquí con las socias un ratito acompañándolas mientras Magacha tiene algo que decirnos. Amiga, ¿cómo se les quiere? Yo me veo preocupadas a ese par, Dios mío santo. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí están todavía como que no saben muy bien el horario, pero se les va el tiempo. Corre y corre el tiempo. Tienen que maquillarse solas, elegir su peinado y además de eso sus accesorios y el vestuario. El vestuario ya está listo, pero necesitan todavía moverlo porque ya se les va el taxi, se les va el chofer con mi cocina. Se quedó la cenicienta sin las zapatillas y no llegan. A los 40 minutos suena el timbre y estén como estén, tienen que presentarse al jurado. Así que estén muy petientes de eso, chicas, para Lucía y para Marjorie porque tienen poco tiempo. Así que, ¿ustedes cómo creen que las ven? Porque yo veo que están así como que todavía con freno de mano. Yo estaba justamente comentando aquí con Mario que preguntaba si las dos eran señoras. La una es señora y la otra no. Entonces la una tiene que buscar una vestimenta que destaque su figura, la más pequeña, y la otra ya está lista como para ponerse un vestido sin necesidad de que le afine cintura o le alargue el torso. Entonces está como que bien. Las dos tienen la ventaja de casi el mismo tono de piel. O sea que podrían tener ahí una de las dos. Podría tener, no esforzarse mucho por los tonos de vestidos que estaba viendo. Pero por ejemplo, cuando ya tienes que elegir, porque cuando tienes 40 minutos para una mujer es... Y lógicamente estábamos viendo que no se les dijo si la primera comunión es adentro o afuera. Entonces hay que buscar un vestuario que vaya para los dos lados. Porque te dicen, primera comunión, puede ser en un salón o puede ser en una parte al aire libre. Al aire libre. Entonces hay que ver también eso porque al aire libre implica que hay sol. Entonces hay tonos de color de las telas que con el sol se ven como raros. Y ya se arma calor. Y peor si coges un tono oscuro, el calor es... El calor sobre todo. Y el cabello es una de las cosas, tú te dirías, Elson, así como que el cabello es una de las cosas que deberían decidir. Como que las ves así dudando sobre el cabello también. Bueno, sí. Normalmente siempre va de la mano con el outfit. Yo recomiendo que normalmente este estilo de eventos se ven a utilizar primero tonos pasteles. Y tendencia de vestuario de acorde también mucho a la edad. Y de repente hasta la participación que tengas dentro de la misma. Si vas como una invitada, no es tan preocupante buscar un outfit al 100% acorde como que eres la mamá de la niña que estás bautizando. O el niño, o en este caso algún familiar. Yo recomiendo, o a mí en lo personal me gusta. O la madrina. O la madrina. Siempre espóllate. Súper importante. Yo recomiendo que la tendencia del cabello sean recogidos muy... no tan elaborados. O sea, sueltito. Un poquito más relajado. Sí, pero no es todo suelto porque igual de todas maneras, no sabemos si es adentro o afuera. Igual el maquillaje. Si es afuera, imagínate con un sol canicular, el maquillaje se te va a dar agua también. Claro, las ondas de agua están muy chiles. Pero les quedan seis minutos y yo la veo preocupada. Van, perdón, van seis minutos y yo la veo, Mariusi, preocupada. Porque después de esas clases intensivas, el maquillaje es una de las cosas primordiales. Porque puedes ir con el cabellito suelto. Pero tu carita, tu maquillaje tiene que estar listecito. Bueno, ya tienes un poco la experiencia. Las clases en 30 minutos están listas. Están listas, es verdad. Pero bueno, con eso nos vamos a una pausa y todavía tenemos mucho tiempo para ellas. Pero ya va corriendo el tiempo y yo veo que ellas tienen que acelerarse un poco. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. ¡Aquí estamos con las chicas! ¡Salita Piedad! Por favor, debemos participar nosotras porque aquí las niñas están como que un poquito dormidas. Las chicas están medio lentas. Parece que se van a dejar un velorio, no, una primera comunión, chicas. Adriana, ya se han comido 15 minutos y yo las veo igualitas como estaban en la pasarela. Recuerden que son solo 40 minutos los que tienen. Aquí por aquí yo veo que se está poniendo, pues bueno, unos colores un poco más encendidos, más eléctricos. ¿Cómo va su compañera por allá? Yo acá, ¿qué es que se está poniendo? Se está poniendo sombrita, café. Pero tiene que ponerse fina, mira, que estamos medio estériles o no nos queremos ganar el premio. Nos queremos o no nos queremos ganar el premio. A moverse entonces, chicas, porque se les acaba el tiempo. Déjenme decirles que el jurado es implacable. Ustedes no crean que ellos andan ahí haciendo esto los buenitos. Y saben que hasta eso están tomando en cuenta. Cómo ustedes se están maquillando, con qué agilidad lo hacen. O sea, pónganse en la idea, en la cabeza, de que realmente tienen solo 40 minutos de su vida para quedar impecables. Y si Mariucci les dio un tutorial de cómo maquillar si no lo han puesto en práctica, pues déjenme decirles que ya tienen terapia. Sarita Piedad, vamos a tener que pedir nosotras también hacer este reto, porque seguro que lo vamos a ganar. Por ahora vamos con Magache a ver qué nos tiene. Mi querida Magache a Club Fitness, mi querido Fer, venga por Dios, aquí estamos. Por favor, Fer. Vamos, y la modelo, por favor, déjenme saludarla. Mi querida Rosita. Rosita nos acompaña hoy. Oiga, las amas de casa siempre a esta hora están así, como activas, haciendo el almuerzo y queriendo hacer algo de ejercicio. Siempre. ¿Qué nos traje el día de hoy? Mira, el día de hoy vamos a trabajar sobre la postura. Ok. Hoy quería explicarles que muchas veces hay personas que tienen una pancita, pero no es porque están gorditas, sino simplemente porque la postura que tienen hace que los músculos que se encargan de controlar la postura pierdan fuerza y se desactiven. Hoy vamos a hacer ejercicios para activar. Y de pronto se noten más, ¿no? Exacto. Empiezas a notar. Vamos a hacer una demostración de la sentada, que es lo que normalmente causa el problema de la postura. Ok, a ver. Yo tengo acá una sillita. Una silla. Normalmente la postura de sentarse tiene que ser esta, ¿no es cierto? Todos sabemos esto. Espalda recta. La cadera atrás, espalda recta, siempre buscando que la cadera sea la que mande, es decir, la cadera atrás siempre. Ok. Lo que hacemos normalmente, sea en el trabajo o en la casa o al ver televisión. O cuando te sientas en la mesa del comedor. Tal cual. Ok. Para revisar el celular que es ahora, ahora ya nadie lee, sino en el celular. En el celular. Cuando estás leyendo, entonces tú lo que haces es esto. Esta forma de sentarse hace que los músculos que controlan la postura en la espalda, el abdomen y la lumbar se relajen. Ok. Como se relajan, pierden fuerza. Al perder fuerza, no cumplen con su función, que es mantener la postura erguida. O sea, se convierte como en músculos vagos. Vagos. Perfecto. Sí, ¿no? Esa es la palabra correcta. Son músculos vagos porque no necesitan trabajar. Como yo le estoy dando el trabajo a las piernas y a la parte superior de la espalda, ellos se desentienden, por decirlo así, y empieza a salir una pequeña pancita. Entonces, cuando yo ya me pongo de pie, después de esto hacerlo mucho tiempo, muchos años, voy a quitar esto un ratito. Se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito. Entonces, el cuerpo, como busca adaptarse, lo que hace es esto. Encolvarse. Y baja los hombros porque esto de aquí, que debería ser esto, es decir, mantenerme apretado, ya no lo tiene que hacer porque cree que no debe. Oye, Fer, interesante lo que acabas de decir. O sea, es por eso que se nos tiende a hacer una pancita primero acá, ¿no? Acá abajo, ¿no? Exacto. Los músculos, músculos bajos, no es que estoy gorda, sino que tengo músculos bajos. No, 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 no es que estoy gorda, sino que tengo músculos bajos. Lo puso flojo. Exacto. Entonces, hoy Rosita nos va a ayudar con los ejercicios que vamos a hacer para empezar a activar los músculos que controlan la postura. Vamos a trabajar tres ángulos importantes. Entonces, el primero es la zona abdominal baja, la zona lumbar y la zona media de la espalda. Vamos a hacer ejercicios distintos para cada uno. A ver, Rosita, si me acompañas acá. Entonces, una colchoneta. Si nuestras amas de casa no tienen colchoneta, ¿en qué podemos utilizar? Alcombra, una toalla grande, la que va a la playa. Perfecto. Esta le sirve sin ningún problema. No se la complique. Ah, aquí le estamos dando tips que lo puede hacer en su casa. Y si tiene rodillas resistentes, en el suelo directo no pasa nada. Que lo más probable es que alguna del esposo le haya tomado rodillera, ¿no? Exacto. Perfecto. Nos ponemos boca abajo, boca abajo. Ahí está. Y lo que hago es que me pongo en cuatro puntos. ¿Qué significa cuatro puntos? Pongo rodilla, rodilla. Ok. Mano, mano. Ok. Y lo que voy a hacer es que mi muñeca esté a la altura del hombro. Es decir, cuando yo pongo mis manos, tengo que estar a la altura del hombro. Perfecto. Las rodillas tienen que estar a la altura de la cadera. Es decir, me pongo como un cuadradito. Voy a buscar un poquito más arriba. Una mesita. Una mesita. Perfecto. Una mesita. Una mesita. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primer ejercicio. Voy a buscar con la mirada hacia adelante o hacia arriba, lo que más pueda, la cadera, la punta de la cola, completamente dura, bajo la lumbar. Es decir, trato de apretar. Voy a imaginar que tengo un hilo en el ombligo y que desde el suelo me están jalando. Que desde el suelo me están jalando. A ver, Rosita. Vamos a darnos la vuelta un poquito para que el tiro de cámara sea mejor. Por favor, dame un ratito, levántate un segundito, Rosita, por favor. Un ratito, nada más. Por aquí lo vamos a hacer. Ahí. Ahí. Perfecto. Nos ponemos aquí. Entonces, lo que vamos a imaginar es lo siguiente. Mi mirada siempre va a estar hacia adelante o hacia arriba. Siempre las muñecas a la altura del hombro, la rodilla a la altura de la cadera. Y lo que va a bajar es la zona lumbar. Y lo que bajamos es la zona lumbar. Y vamos a contar hasta cinco. Lo que hago yo es, imagino que me están jalando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descanso ahí y cambio a lo opuesto. Es decir, ahora me jalan desde... Y lo que hago es dejar que la escápula se abra. Esta parte yo la voy a separar lo más que pueda. La cabeza abajo. Esto, la cabeza abajo y separo. Voy a sentir como la espalda se va estirando, se va estirando, se va estirando. Cuento cinco una vez más y empiezo de nuevo hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra vez. Te pregunto, te pregunto. De pronto si está su hijo en la casa, su esposo, la puede ayudar también poniéndole la mano aquí. Y bajarla, ¿no? No, no, no. No puede bajarla aquí. Eso no, porque la idea es que los músculos se activen. Recuerda que cualquier cosa extra que le demos al cuerpo, es decir, o le doy una mala posición, o alguien me ayuda, los músculos no necesitan trabajo. Si vengo yo y le hago presión, el músculo no hace el trabajo de activarse porque algo extra le está dando el trabajo. Ah, mira, qué tal. Exacto. Pero tiene que hacer sol, entonces. Sol a cien por ciento. Y un trabajo con el propio cuerpo. Exacto. Ese es el primer ejercicio que vamos a trabajar. Ahí descansamos un poquito. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Voy a hacer cinco repeticiones, es decir, como cuento. Cuento abajo, arriba, eso es uno. Uno. Abajo, arriba, eso es dos, hasta completar cinco en total. Vamos al segundo ejercicio. Hago lo siguiente, le pongo igual acá. Mesita nuevamente, mesita. Estiro las piernas. ¿Ok? Posición como de plancha, decimos a veces. Tal cual, sí. La plancha tal como la conocemos. ¿Bajamos la cola un poquito más o está bien ahí? Aquí lo que va a hacer Rosita es lo siguiente. Vamos a mandar nuestra cadera hacia atrás. Mete la cabeza. Exacto. Meto la cabeza y voy a buscar con mi mente que mis talones toquen el suelo. Voy a empujar así. ¡Oh! Ese ejercicio. Lo más que pueda. ¿Por qué? Ahí activo acá. La espalda recta. Meto un poquito la espalda. Eso es. Y voy a buscar hacer la forma de bisagra más perfecta que pueda llegar a hacer. ¿Eso qué nos ayudó? ¿En qué parte? En la espalda alta. Baja tu poquito más. Baja. Eso. Bajo. Y regreso otra vez a la plancha normal. Bajo nuevamente y luego otra vez. Es decir, la idea es buscar, exacto, subir la postura. Y de ahí me pongo de pie. Voy a trabajar cinco repeticiones iguales. Es decir, llego, plancha, me levanto, cuento hasta cinco, bajo una vez más, me levanto, cuento hasta cinco y así hasta completar cinco repeticiones. Esto lo hacemos todos los días. Todo. Estás sudando, Rosita, porque igual es trabajo muy duro. En un momento en eso sudara. O sea, hemos dicho que en realidad te ayuda. Y te ayuda. Y uno va a sentir después de que la postura va mejorando automáticamente, a diario, todo el tiempo. Igual otro día podemos hacer unos más que podemos completar y para que sea una rutina completa. Mi querido Fer, importantísimo cómo la postura nos puede ayudar también con la parte del ejercicio. Mi querida Rosita. Hasta la autoestima. Oiga, por favor, démelo en una toalla porque estás sudando, Rosita. Por favor, que prestenes las leyes. Mi querido Fer, pasamos con la gacha. Saludando este aspecto. Chao. Gracias. 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 Hola, y les queda poquito tiempo, así que veamos. Porque parecería que ya están avanzando las chicas. Ahí, Marjorie, están los jurados también viendo. No están dándoles muchos tips, simplemente están viendo cómo se van desenvolviendo Marjorie y Lucía para ver cómo quedan en este reto de la más fashionista. Poco tiempo queda, ha avanzado bastante. Yo las veo todavía, no sé, yo veo que la situación, ahí el maquillado va a quedar a medio, pero veamos cómo le va. Van a quedar más o menos, quedan aproximadamente unos 11 minutos, así que veamos qué hacen. En 11 minutos tienen que lograr un milagro para que estén listas y obviamente los jurados estén contentos con el resultado. Por favor, si usted ve la foto de nuestro socio que está ahí, la fotito de este señor, lo estamos buscando y lo queremos encontrar. Llámelo, dígale que lo está buscando el club de la mañana. Que venga corriendo a las instalaciones y no hasta las 11 de la mañana para que se lleve su premio como el señor más buscado del día de hoy. Y mientras usted está acelerado, buscando, viendo quién es, nos vamos con Lupa Rosa. Y aquí en Lupa Rosa hay algo espectacular, ¿no? ¿Quién no quisiera tener a su pareja para que la entrene, la cuide, la acompañe a los conciertos y esté día a día en tu vida profesional? Este es el caso de Jennifer López, quien disfruta del hombre en todo su esplendor. Él es su entrenador personal, doña Sari. Vamos a ver primero el video para que usted nos cuente también qué piensa de esto. Está bien, que ruere ese video, a ver ese entrenador. Lo primero que habló el día de ayer fue el tema de la discriminación que sufrió nuestra representante del Miss Mundo, Nicolocles, quien recibió varias críticas en redes sociales por páginas de espectáculo, por páginas también de reinado, donde la tachan de una manera horrorosa. Ella se presentó y muy despectiva, ¿no? El día de ayer estuvo en intrusos y habló de este tema. Tenemos un pequeño resumen para que nosotros también, y como representante afro, doy mi punto de vista. Veamos. Fuera de mi camino, Chita, se lee en un meme de una página de reinados, comparando a nuestra Miss World con un emoticón de mono. La verdad es que yo soy una persona anticonguitiva. Yo prefiero siempre rodear mi vida de gente, de energía positiva, de cosas que me ayuden a crecer como persona, que me nutren. Estoy agradecida con las personas que me han apoyado, con las personas que han confiado en mí desde el primer momento, y con las que no también. ¿Por qué? Porque yo siempre he tomado los obstáculos como un reto. Y sé que si nosotros triunfamos en China, este triunfo va a ser de todo el país. ¿Sabes qué? Hay una cuestión. En la diversidad radica la belleza. Y hay tanta diversidad que precisamente por eso todos somos distintos. Todos brillamos con luz propia. Somos únicos. Y bueno, yo no puedo inferir en la forma de pensar de nadie. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, tu mamá. Mi mamá se hubiera muerto. Allá voy. Yo, si lloro, jamás va a ser por comentarios negativos. Jamás. Si yo en su momento he llorado ha sido porque para mí mi familia es como mi punto débil. Es lo más sagrado que yo tengo. Y le duele tu mamá. Y ellos en realidad sí sufren. A veces nosotros hacemos comentarios sin pensar en el daño que le podemos causar a una persona. Que en realidad yo soy muy fuerte en ese aspecto, por así decirlo. Pero los papás no a veces. Al igual que cualquier otra persona a la cual sí le ha afectado. Siendo muy sincera, todos los días me han llamado, todos los días me han preguntado a mí. Pero yo en realidad solamente sonrío porque sé que... ¿Y qué le dices a tu mamá? Que todos somos iguales y que la vida es tan frágil que en cuestión de segundos se acaba. Oiga, me parece un poco hasta vergonzoso que en los actuales momentos aún veamos casos de racismo como esto. En donde cada día las campañas, en donde la equidad, en donde la igualdad de género, en donde no se promulga mucho que no exista el odio racial. O sea, son temas que hoy por hoy se los enseñan desde las escuelas. O sea, habla mucho también de los valores con que han sido criados desde casa las personas que se dedican a hacer estos memes. Que la verdad, de alguna u otra manera, pues simplemente nos da vergüenza tener que hablar de este tipo de temas. Bueno, yo voy a aplaudir en este caso a Nicole por... Se lo ve preparada, chica. ...lo ha tomado de la manera más inteligente y no darle importancia. Porque son cosas que no le suman en su vida profesional y en las cosas que está haciendo. Lamentablemente sí, nuestras familias son las más vulnerables ante este tipo de comentarios. Porque ella ya está preparada para esto. Por eso está sentada donde está. Por eso está haciendo lo que hace. ¿De dónde es esta chica? Es de aquí. No, perdón. ¿De qué ciudad? Se me fue ahora. Él es de representante de la sierra. Pero ella quedó en segundo lugar en el mismo, en el Miss Ecuador. Y por eso va al Miss Mundo a representarnos. Y desde el inicio siempre se la criticó por su aspecto, por su cabello. Y ella ha ido puliendo ciertas cosas para dar lo mejor de sí. Pero es guapísima. ¿Qué dice usted, doña Salisa? Es guapísima. Mire, querémonos, tranquilos. Yo lo único que le puedo decir a Nicole es que siga de frente con el pie derecho, mamacita. Estas personas que se dedican a hacer memes. Oiga, si usted entra a su cuenta, son más feos. No hay calidad moral. Son feos con F de feos. F, no, F. Cuidado, cuidado. Y hoy, a las 5 de la tarde, no se pueden perder quiénes serán los famosos nominados a la gabardina poliéster concentrada. Hoy a las 5 de la tarde vamos a conocer quiénes serán los famosos que les van a poner la gabardina. La gabardina. Oiga, la gabardina poliéster. Bueno, y también... No se lo pueden perder. Hoy en intrusos, ¿no? Hoy en intrusos. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y también vamos a hablar de lo que habíamos anunciado. ¿Qué cosa? La nueva Kim Kardashian. Oiga. La nueva Kim Kardashian del Ecuador es... Connie Kardashian. Connie, Connie, Connie. Connie Kardashian. Ella, el día de ayer, podemos ver las imágenes, porque solo tenemos las imágenes y esto se va a desarrollar. Hoy en intrusos, estuvo invitada, como invitada a un evento de una artista y ahí ella pudo conversar con Connie. Se sintió como que fue una coartada. La invitaron porque justamente iba a estar una persona con la que ella tuvo un conflicto hace algunos días. ¿Quién es esa persona? Por sus comentarios, Jocelyn Encalada, que incluso se dijo por ahí que iba a existir demandas y este tipo de situaciones. Perdón que te interrumpa, ¿por qué hubo ese conflicto con Jocelyn Encalada entre Connie Garcés? Amigo, porque Connie Garcés dijo que ella era una de las personas que se había involucrado en la relación de Pollito y Teté. Entonces esto trajo cola por los comentarios y tienen ciertas diferencias. Justamente en este evento estaba Jocelyn y estaban otras personas... Jocelyn era que era un modelo oficial de un video ahí, ¿verdad? Así es. Y la invitaron a Connie. Y ella fue. Y ahí fue, y ahí fue todo. Pero se robó el show. Se robó el show de Connie Garcés, fue a quien todas las cámaras la emboscaron y querían saber qué es lo que está pasando. Pero eso lo vamos a tener hoy en Intrusos para que ella nos cuente qué es lo que está pasando. Te digo algo, yo en algún momento cuando veía Farándola hace algún tiempo atrás y veía a Paloma Fiusa robándose las cámaras con ese cuerpazo, con ese pelazo. Se la veía, todos los hombres querían andar atrás de ella. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No sé, veo a Connie Garcés y es como que esté tratando de repetir aquella época, ¿ah? De pronto viene al caso la comparación... No viene tan al caso la comparación porque una era extranjera... Sabes que Connie se habla bien español. Pero Connie es nuestra. Y a mí se me parece actualmente una de las mujeres más guapas panelistas dentro del espectáculo y la Pará. ¿Verdad? A mí también me parece. Y ¿sabes qué? Cuando yo era joven tenía el mismo cuerpo de Connie. ¡Chuzo, qué mal, Connie, chuzo! Pero la pasita bien tiene un cuerpazo, es herida y hermosa, es nuestra querida Mabachita Manzano. ¡Qué mal, un beso, Maga! Muchas gracias, chicos. Y hoy estábamos conversando con David que muchas formas para conocer Guayaquil. ¿Pero has paseado alguna vez en Mote? Claro que sí, Maga. Tienen que ver esta siguiente nota que tengo a continuación. ¿Qué fue esa pasión a mi carta? El paseo fluido, increíble. Y es divino, la verdad, se los recomiendo. ¡Verdad! Guayaquil es conocida como uno de los mejores lugares turísticos para pasar en familia. Recordemos que nuestra ciudad es conocida como la Perla del Pacífico. Y es por esa razón que, según mi familia y yo, una de las mejores formas de conocer su historia y cultura es a través de sus relajantes aguas. Nos dirigimos hacia las embarcaciones que zarpan desde el Parque Histórico y hacen un recorrido muy entretenido y lleno de historia. Guayaquil tiene distintas facetas y hay que demostrar la turística. Esta muestra del paseo fluvial justamente es para los grupos familiares, para los grupos de amigos. Muchas veces no saben qué hacer en la ciudad. Y tienen esta opción para hacerla todos los fines de semana, tanto con su familia, con amigos, con visitantes nacionales, extranjeros. Y tienen esta excursión fabulosa. Me parece muy divertido porque pueden compartir con su familia, sus hermanos, los niños más que todo. Y como pueden observar hay muchos niños, entonces es algo de familia, me parece súper divertido. Me encanta, me encanta, me encanta el paseo. Excelente. Es espectacular en realidad, nosotros hemos llegado anoche, quisimos visitar lo que más se pueda. De una sola forma conocemos varias cosas a la vez. De verdad, sí, para los turistas que están con un poco de tiempo apretados como nosotros. Y el presupuesto es bastante accesible. Estamos disfrutando de la tranquilidad y el hermoso día que tenemos. Nosotros estamos muy felices porque para mí, primera vez que doy la vuelta por aquí, totalmente diferente a lo que es el centro de la ciudad. No, estamos muy felices nosotros, olvidadas de todo. Sí, disfrutando, invito a las familias que un fin de semana, pues, se den su espacio para que con sus niños, con sus hijos, vengan y disfruten de este paseo clubial. Es muy hermoso. Te recomiendo de manera especial, para mí fue un viaje de sorpresa. Estaba en mi casa, pasaba en mis amigas y dicen, vámonos, vámonos. Sin duda alguna, una experiencia llena de cultura y diversión, tanto para grandes como para chicos. En familia la pasamos muy bien. Así que ya sabes, la próxima vez que quieras conocer más de tu ciudad, la manera fluvial también es una buena opción. Para el Club de la Mañana, David Naula. Nos vemos en la próxima. No, no, no tienes idea. Lo bueno es que es una forma diferente de conocer nuestra ciudad. Creo que, como lo escucharon en el reportaje, para un turista es súper, o sea, es una buena opción. Porque como tienen a veces agendas ocupadas, como de repente tienen que ir a tantos lugares en tan poco tiempo, una horita en bote, conocer Guayaquil, de una, creo que es súper súper bueno. Y otro punto de vista también desde la ciudad. Así que muchísimas gracias, David, porque es un bonito paseo y un recorrido muy, que la experiencia la tiene que vivir usted. No creo que es mejor decir más. Pero ahora sí, David, déjame decirte, mire tu reloj. Uno. Pásenme con Camerino, por favor. Uno. Quiero ver a la chica. Se acabó el tiempo. Se acabó. Capu, se fue. No más, señoritas. Por ahí ya tienen que dejar, Vanesita, venlas como estén. Se acabó el tiempo completamente. Finalmente a Adriana, la veo ahí. Adriana, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, a inicio estaban un poquito dormidas, pero se fueron despertando mientras iban participando. Yo creo que la adrenalina, la emoción de ganar, las ha dejado guapísimas. Cada una en su estilo, la una morocha, la otra rubia. Pero para mí están lindas las dos. Pero bueno, el jurado es el que decidirá. Por ahora, ya no se arreglen más. Se acabó el tiempo. Nos vamos a un cortecito comercial y ya regresamos con el fin del reto. ¡Alegría para el pueblo! ¡Alegría para el pueblo! Llegó, 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 llegó nuestro socio que estábamos buscando. Redoble de tambores para recibir lo que no se merece. ¿Qué pasa el socio que estábamos buscando el día de él? Fuerte los aplausos. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Es un abrazo! ¡Es un abrazo! ¡Por favor! ¿Está con este nuevo de Marijito? Oiga, primero, antes que nada, ¿quién le sopló que lo estaba buscando el club de la mañana? Mire, la que me llamó es una hija mía. Yo como vivo con ellas, ella me comunicó que me han tomado una foto con la camisa de cuadro, todo. Ok. Yo tuve un compañero en una cooperativa y por ahí mismo me decidí, vine corriendo para ver si... Másenme saludos a su niña. Másenme saludos a mi niña, a mi hija Sandra Cuadrado y Cristina Cuadrado y a mis nietos y a Luis Benito Cuadrado que todos pasen bien. ¡Una felicidad! Oiga, todos son cuadrados. Oiga, todos son cuadrados. Yo vivo conmigo. Yo vivo conmigo. Oiga, ¿qué estaba haciendo en este momento? No me diga que no se dio cuenta cuando le tomaron la foto, ¿ah? Mire, póngale por favor para que él se vea la foto. Ahí está, mire. No me di cuenta, yo estaba caminando. No sabía, ¿qué? No sabía. No, pues, y es que la que toma la foto es Chiquitín. ¡Másenme saludos a mi hija Sandra Cuadrado! Yo voy a dar cuando yo me sorprendí. Para mí una sorpresa grande que me digan, pero para mí una felicidad por otro lado. Oiga. Tendré este canal que siempre me cojo. Oiga, don Cuadrado, ¿y su nombre? ¿Cuál es? Yo me llamo Arturo Efraín Cuadrado Vallejo. No, Arturo, a las personas buenas les pasan cosas buenas siempre. No, Arturo Efraín Cuadrado. No hay de lloro de ayuda. Así es. Pero al menos se levanta con pies derecho. Ahí está. Ahí está. Ahí va perfecto. Bueno, de parte del Club de la mañana, nuestro segmento se busca su premio. ¡Premio efectivo! ¡Ah! ¡Aaay! Viva felicidad y vuelvo conforme y contento para todo y seguir adelante. Espíritu este canal no se quiere una vida. Déjenme decirle que en televisión se los ven más guapo. ¡Aaay! Un abrazo a Don Cuadrado, un abrazo. Mi querida Maracha, vamos contigo. Qué felicidad, los felicitamos acá porque estamos contentísimos de que hayamos encontrado al Se Busca. Pero ahora sí, se acabó el tiempo y tienen que pasar ahorita, en este momento, las dos participantes del reto Fashionista. Y la primera en pasar es Marjorie, que tiene que entrar y ver, obviamente, cómo va la pasarela. Así que Marjorie, bienvenida, por favor, posee la que le dé la palabra. ¡Ajá! Qué belleza, está el caballero, está lindo. Ahora, Marjorie, mientras está desfilando y estamos viendo cuáles fueron sus opciones, vimos el proceso. Vimos que al principio la cosa iba lenta, pero ahora sí está muy bien. Marjorie, venga, o sea, vamos a hacer un poquito más acá, Marjorie. Aquí, aquí paradita. Usted me va a explicar, doña Saris, préstame el micrófono, por favor, porque quiero que Marjorie nos explique por qué escogió este outfit. ¿Qué es lo que harás indicado el peinado del outfit y el maquillaje? Tienes 40 segundos para decirlo y convencer al jurado. Vamos. Uno, vamos. El vestido lo cogí de acorde a mi silueta y como combina con los zapatos. El maquillaje lo cogí igual, por el color de los zapatos y combina con el vestido y los zapatos. ¿Y el peinado? Y el peinado también, porque va acorde al vestido. ¿Y al evento? Y al evento, por supuesto. Y al evento. Ok, entonces esas son las versiones de lo que eligió el día de hoy. William, usted está encargado del outfit. Me gusta el vestido. Para el tono de piel de ella está bien porque es blanquita y no le hace ver oscurita. Pues no, los zapatos eran otros zapatos, pero cuando me dijiste los dorados, dije yo, no, pero ya viéndolo en tu piel y en el vestido se ve muy bien. Lo que te olvidaste de sacar fueron las pulseras, los aretes están bien, el peinado está bien porque no sabemos si es un evento adentro o afuera, ¿no? Y eso te ayuda a que si es afuera no se va a despeinar y si es adentro, si de pronto el aire acondicionado, no hay mucho aire acondicionado, pues te va a favorecer por el calor y el clima. Muchísimas gracias William y ahora sí, la parte del maquillaje, le toca a Mariusi. Sí, a ver, no me dijo mucho que a ella en conjunto todo le gustó porque va bien con el vestido, con el evento, ya. Pero debo rescatar que ella tiene muy claros sus defectos. Ella tiene algo en particular con su boca, no le gusta resaltar y puso y trabajó con un tono que ni le enciende mucho los labios, pero tampoco se los opaca tanto. Los ojos los achicó con tonos cafecitos que van súper bien para el día y vienen súper bien con el vestido. Y no le oscurece tanto, no le oscurece tanto y no se le ve como un tipo de smokey, sino que es algo ligero. Me gustan los colores que usó porque en realidad aquí el vestido dice mucho. Y el maquillaje va en segundo plano, por eso la ve linda, se la ve iluminada, así que me gustó. Y el peinado también es súper chévere. La parte de Edison es el todo, es decir, la actitud, la presencia, el peinado, todo en conjunto. Edison, ¿qué le puedes decir a Marjorie? Ella me ve y pone cara de suyo. Bueno, a mí la persona sí me gustó bastante, de hecho la composición en general se ve muy bien. El único detalle que yo veo que tal vez choca un poco para mi visión es el tema de lo metálico del calzado. Tal vez el dorado, normalmente una primera comunión, un evento de este tipo es en las mañanas, en las tardes, choca un poco. Sin embargo, rescato que hay una combinación entre los complementos, en este caso los aretes y el calzado que hacen pues como que un feedback en el vestido. A mí sí me gustó, también voy a acotar lo que dice William. No me gustó mucho, o no me gustó en realidad que se haya dejado sus accesorios porque le quitan elegancia. Perfecto. Gracias, gracias a eso. Jorgeito, por favor, venga el caballero guapísimo y encantador. Es que es mi modelo. El príncipe. Y le damos la bienvenida esta vez a Lucía, que es la segunda participante del reto fashionista. Bienvenida Lucía, queremos ver cómo quedó el cambio completo de Lucía que ella misma se ha realizado y ha escogido. Viene con David, que también es el príncipe del día de hoy. Y ella ha escogido, nos tiene de la misma forma, ¿no? Tiene que modelar, tiene que enseñarnos cómo queda el lado, si es que tan cómoda está, cómo se siente, cómo se ve. Y bonito. Entonces Lucía, eso es lo que escogió. Recuerden que tenía un tiempo límite para poder escoger maquillaje, accesorios, peinado. Y obviamente que todo en conjunto se vea muy bien. Lucía, tienes 40 segundos para explicar al jurado y convencerlo de que tú podrías ser quien gane el reto fashionista, porque elegiste todo muy bien. Así que esto es todo suyo, convénzalo. 40 segundos ahora. Bueno, yo escogí esta vestimenta de acuerdo a la ocasión en la que me dijeron y me siento sencilla así y creo que, no sé, tengo que esperar a ver qué me dicen ustedes. ¿Y el peinado, el maquillaje? El peinado igual, de acuerdo a la ocasión y el maquillaje igual. Bueno, ok, muy bien. Está bien Lucía, ahora sí. William, a usted le toca la parte nuevamente del vestuario. ¿Qué dice? Eso sí, yo le tengo más miedo, maravilloso. Además no me gustan mucho. ¿Le gustan los zapatos? Sí, le gustan los zapatos. El vestido no me convence mucho por el forro que tiene. Las lentejuelas, los apliques, no es algo que me moleste porque en el día, ahora, en la actualidad, ya puedes utilizar dorados, plateados, algo de brillo en el día, sin exagerar. Exacto, exacto. No es regla necesaria ponerte un par de zapatos dorados, metálicos o plateados en la noche, no. Se los puede utilizar así mismo como el cinturón. Pero es un equilibrio. Claro, un equilibrio, no mucho. Y lógicamente no me compensa mucho. Los zapatos me encantaron. Ok. Ahora sí, la parte del maquillaje le toca a Mariuxi. Así es. A ver, estas chicas son de pocas palabras. Lo que me gusta es que aprendieron elección. Ella, en realidad, no es de tanto maquillaje, pero su vestido es totalmente lo contrario al otro. Se fue por los nude y me gusta porque conjugó mucho en sus ojos. Ok. No, trabajó mucho en la profundidad de sus ojos. No puso un tono tan claro en sus labios, pero no los pasa, no los pasó por alto. Ajá. Y bueno, en realidad, el peinado, no soy partidaria del peinado porque pienso que para el día tiene que ser algo más como despeinado. Ok. Una de las súper sueltas le hubiese quedado, a mí en lo particular, mucho mejor. Y es algo que en realidad te va con todo porque no sabemos si es en un evento cerrado o abierto. Pero en realidad, el maquillaje lo ha hecho muy bien. El peinado, no te voy a mentir, no me mancha. Ok, Edison, ahora sí, el look completo. Bueno, a mí en lo personal, quiero felicitarlas a ambas porque, bueno, el estileto, el calzado como tal, está en tendencia y eso les da un 50% de elegancia. A mí en lo personal, este vestido me gustó un poco más que el otro, el vestido como tal. ¿Por qué? Porque el color está completamente en boga para una mañana, para una tarde. La lentejuela es completamente mate y se puede utilizar en el día. Tal vez los accesorios, bueno, el collar, no me gustó muchísimo porque le resta elegancia. Pero en general, me gustó. Vamos a ver qué deliberamos los tres jurados. Ok, muchas gracias. Lucía, mi querido David, por favor, puedes venir a acompañar a los dos, chicos. Bueno. Ay, ahora sí se viene. Están deliberando, obviamente el jurado está decidiendo. Apúrense que nos vamos a la primera comunión, por favor, decían rápido. Y eso que a mí, mire, no sirve porque es la época ya de la primera comunión. Pero, obviamente, para todo tipo de eventos siempre habrá alguien que destaca más. Y en un reto, aún más. Hay una competencia por medio, obviamente, ya estuvieron el mismo tiempo exactamente y las mismas probabilidades de escoger. Magachita, la que gana, ¿cuál es el premio? La que gana, se lleva el outfit completo que escogió. Vamos, amiga. Y adicional, como adicional, un premio de efectivo porque si tiene un evento más adelante para que se vaya a hacer el colgado y todo. Exacto, para que quiera. Quiero preguntarle al jurado si ya estamos listos con el resultado. Jurado, pues se hace otra vuelta, mire, mire. Ok, la última vueltita, como para ver si cambian de opción, la última vueltita. Yo mi amiga. Ahora sí, ya tuvieron, les decía, tenían el reto que era una primera comunión que podía ser mañana media tarde. Pero tienen que elegir absolutamente todo y hacerlos ellas mismas. El jurado que nos acompaña es William, Marius y Edison y ya tienen una ganadora, ¿cierto? Así es. ¿Igual los tres van a decirlo al mismo tiempo o uno lo quiere decir? ¿Quiere a decirlo a un guapo? Vamos a decir lo que deliberamos. Ah, ok. Hay dos a uno. Hay un dos a uno, sí. Hay un dos a uno, pero... El voto fue diferente de ellos dos, pero de igual manera pues felicito a la ganadora en este caso. Ok, bien. Vamos a ver que ella como mujercita y como la creadora, la profesora, la maestra, diga el nombre de la ganadora. A ver, entonces, ¿quién ganó el reto fallonista? A la una, a la dos y a la tres. Espera. No, pues no, no me hagas el nombre. Por favor, de hoy, que se nos ha aceptado desde la primera comunión. Uno, dos, tres. Marius y Marius. ¡Marius y Marius! ¡Marius y Marius! Se lleva su outfit completo y además un premio que es efectivo porque el jueves, en el sub de la mañana, el reto fallonista, el título se lo lleva Marius. Muchísimas gracias. Chicos, les invitamos a que nos acompañen. No, 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 pero se las ve muy bien y yo creo que no es tan fácil escoger un outfit si en tan poco tiempo. ¡Entramos todos en la pasarela! Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias a ustedes por también estar el reto. Y la ganadora del día de hoy es Marius. ¡Marius! ¡Marius y Marius! ¡Marius y Marius 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 y Marius. ¡Marius y Marius y Marius!